Me da muchísimo gusto, hoy estoy con Alonso Reverte, Alonso de Junior MasterChef y quiero que nos digas que es lo que vas a preparar. Voy a preparar unas tapas con un guisado, bueno si, de tomate, cebolla, ajo y hierbas italianas y varias cosas con las que lo voy a sazonar y están muy ricas. Quiero darle el crédito a tu mamá, a Mariana, ella te enseña a cocinar. Sí, me enseñó a cocinar mi mamá, mi papá, mi abuelo paterno y mi abuela materna, que pues desde chiquito siempre me gustó y siempre me interesaba pegarmele cuando ellos estaban haciendo algo. Dice tu mamá que cuando te acercabas a la estufa, así que eras muy pequeño, los nervios eran para ella, a ti no te daba miedo. Sí, yo estaba muy confiado de lo que hacía y pues si me pasaba algo, no pasaba nada, eran gajes del oficio de lo que hacía. Gracias Alonso Reverte, de verdad es un honor tenerte aquí en ¿Qué tal? para todos nuestro público. Vamos a ver la receta. Alonso, ¿qué necesitamos, qué ingredientes necesitamos para estas tapas? Pues vamos a necesitar baguettes partidos como en rodajas, pues yo uso diferentes como para que le den varios sabores, aceite de oliva, hierbas italianas, pimienta y sal. También vamos a necesitar media cebolla, un diente de ajo y dos jitomates. ¿El procedimiento, Alonso? Este, pues picamos la cebolla, el ajo y el jitomate y lo ponemos, ponemos primero la cebolla a sofreír en el sartén con poquito aceite de oliva y así vamos agregando cada cosa, este, después vamos sazonando. Después de que ya está frito, la cebolla, el jitomate y el ajo, ¿le pusiste? Vamos agregando la sal, la pimienta y las hierbas italianas para sazonarlo. Ahora lo voy a aplastar para que saque jugo el jitomate y pues como que todo se integre más. Ya, después de que aplastaste ya los jitomates y todos los ingredientes, la cebolla, ¿ahora qué procede? Pues tiene que quedar así más o menos y ahora con una cuchara vamos a empezar a ponerle a los panes para después meterlos un rato al horno. Bueno, y ahora ya están las tapas y las vas a meter al horno. Sí, las vamos a meter solo un rato como para que se haga más crujiente el pan y pues queden más ricas. Bueno, pues ahora vamos a emplatar las tapas. Un gusto para mí, un honor verdaderamente estar con este niño tan exitoso con Alonso Reverte Jr. Masterchef. Yo soy Ana Fonte, esto es ¿Qué tal?